¿Es realmente saludable ser vegetariano o es solo una moda pasajera? En este video vamos a explorar las creencias convencionales sobre las dietas vegetarianas e indagar si realmente es la mejor opción para nuestra salud y el medio ambiente. Prepárate para analizar los argumentos a favor y en contra y sobre todo aportar con tu opinión a todos. Quédate hasta el final para lograrlo. Yo soy Ramón Ezequiel y aquí hablamos de medicina y de la vida. Para que una dieta sea saludable, los alimentos que la integran deben cubrir los requerimientos nutricionales y facilitar un adecuado funcionamiento del organismo. Hay diferentes tipos de dietas con predominio de ingestión solo de vegetal y de ahí los conceptos de vegano y vegetariano. Ambas dietas se basan en alimentos de origen vegetal, pero la dieta vegana es más restrictiva en cuanto a los alimentos permitidos. Excluye todos los alimentos de origen animal, incluyendo carne, productos lácteos, huevos y miel. Una dieta vegetariana permite el consumo de algunos de estos productos. Los motivos que los vegetarianos aducen para justificar su dieta varían. Algunos se abstienen de ingerir carne por consideraciones de salud. Otros lo hacen por preocupación por el medio ambiente. Otros por razones éticas. El hecho de dañar a los animales o considerar igualdad de especies. Sobre esto podemos, si quieres, hablar en próximos videos. Y también cuestiones de índole religiosa. Algunas religiones tienen restricciones de tipos de alimentos permanentes o en periodos determinados. Mencionaré ahora los beneficios más reconocidos de ser vegano o vegetariano. Consumo de menos grasas saturadas y mayor ingesta de vitaminas y minerales. Reducción en la inflamación sistémica ocasionada por enfermedades crónicas degenerativas. Pérdida de peso. Mayor ingesta de antioxidantes, fibra y compuestos como potasio, magnesio, folato y vitamina A. Mejora el rendimiento físico y también mejora el estado de ánimo, entre otras. Me refiero ahora a las más mencionadas desventajas potenciales de la dieta vegana o vegetariana. Posibles deficiencias de ciertos nutrientes como la vitamina B12, la vitamina D, calcio, hierro, zinc y ácidos grasos omega 3. Dificultades para obtener ciertas proteínas completas, que son proteínas que contienen todos los aminoácidos esenciales. Limitaciones sociales y al comer fuera de casa, ya que no todos los entornos, restaurantes o establecimientos ofrecen opciones veganas o vegetarianas. Posible necesidad de suplementación de ciertos nutrientes para compensar las deficiencias dietéticas. Dificultad para adaptarse a no ingerir productos animales tradicionales, entre otras. Debemos tener ciertas consideraciones nutricionales al adoptar una dieta vegana o vegetariana. Consumo de una amplia variedad de alimentos, incluyendo frutas, verduras, legumbres, granos enteros, frutos secos y semillas, para obtener todos los nutrientes necesarios. Ingerir alimentos enriquecidos con estos elementos puede evitar su déficit. Posible necesidad de monitoreo de niveles de ciertos nutrientes a través de pruebas sanguíneas para asegurar que no haya deficiencias. Debemos considerar algo práctico y es que esta decisión es muy personal y sus consecuencias buenas o malas, como he dicho otras veces, que ocurre en medicina y en casi todo son personalizadas. Unos responden de una forma y otros diferentes. Asimismo, depende de la realidad del entorno social, de la cultura, de la economía personal y general, de la facilidad de obtener los alimentos deseados. Quiero resaltar que con la planificación adecuada y la atención a las necesidades nutricionales, es posible llevar una dieta vegana y vegetariana saludable y equilibrada. Consultar a un profesional de la salud o a un dietista puede ser fundamental para asegurarse de obtener todos los nutrientes necesarios. Es un tema para debate y bien controvertido. Será de interés para todos conocer tu punto de vista. Que lo expongas aquí en los comentarios. Como siempre digo, contribuirá a que ganemos el conocimiento y experiencias. Escríbelo ahora mismo. Comparte con tu círculo social este video para tener nuevos criterios. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Para mantenerte mirando este tipo de material. Y dale like si te ha gustado. Yo te estaré esperando aquí siempre para seguir conversando de medicina y de la vida. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!